al hombre leyenda Oye Will, ¿tú también te sumas acá al Paso de la Fama? Así es, también me sumo con toda esta gente Muy bien, no importa, un sol, dos soles, diez, veinte soles No hay huelto todavía, no hay huelto ¿Usted le gustó, señora? Claro Ellos pueden rostizar sus cuerpos o cubrir sus necesidades con solo transformar su verdadera identidad por horas Han creado un pasaje de la fama con acercamiento popular y mucho énfasis le pone a la música que brinda la calle sobre todo cuando se barre con honestidad en cualquier dificultad Oye Cantifla, ¿todos son tus amigos? Ay, toditos son mis amigos ellos, los he venido a apoyar ¿Dónde es? No, 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 ese es de la india De la india, ¿verdad? NoХ A ver si te dan un abrazo, es algo lindo. ¿Más que una moneda o no? Claro, mil veces. ¿Con qué más chévere la moneda o no, Miki? No, mil veces hacerlo feliz a un niño, ¿no? Es alucinante, ¿ah? Sí. La baca Lola, la baca Lola, tiene cabeza y tiene cola y cola. ¿Cómo hace? ¡Mirate! Junto a ellos aparece el más idéntico o parecido al hombre leyenda. ¡Hola! ¡Madre mía! Oye, Will, ¿tú también te sumas acá al Paso de la Fama? Así es, también me sumo con toda esta gente. Es algo admirable. Día a día salen a trabajar dando humor, dando cariño a todas las personas, recibiendo. Sin duda, los personajes van apareciendo como un teen. Elmo llega de la mano con Pikachu. Ahí se une la monja Michael Myers, Scully Movie y un Ranger bien power. Ahí está el muñeco de la nieve. ¡Mira! Está que se derrite. No, 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 no. Es de poco hablar. Sí, sí, sí. Ah, mira, la ropa sucia, el lombo está en su casa. Un pitolón, se le nota, tápate bien. No, 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 no para de acá. Eso sí, porque aquí hay bastantes ladrones. ¿De qué parte ha salido? Ah, yo había hablado, Elmo Perón, aquí el más duro en la pista. ¡Sí! Pero quien se pone más dancing y no robotín, se hace llamar el megabot, cual arbolito navideño se prende sin necesidad de enchupe. Estoy muy contento de compartir con toda la gente y no se detiene aún así con una limitación que es la vista, demuestra su talento y pa'lante. Niki y la vaca Lola se contagian del momento. Pocas veces dejan su esquina donde las monedas suenan con ritmo para juntarse con nuevos invitados en un paseo de la fama. Tranquilo, tranquilo, no se molestan tampoco, tranquilo. Usted sale a la calle para alegrar al público. Así es, efectivamente, Víctor Hugo. Nosotros salimos siempre a las calles a dar alegría a los niños, a la gente grande, a todo el público en realidad. Todos congregados bajo la música de dos personas que día a día las sudan bajo trajes que llaman la atención. Y hoy la patota se sumó a su esfuerzo. Hay muñecos chéveres y hielo. Y hay muñecos peos también, ¿no? Y él, pues, sí, pero... ¿Qué se le va a hacer? Así es la vida. Los amarillos son para ustedes y los de plata son para mí. Y los billetes son para mí. Y ya no importa qué se le va a hacer. Pero se los vamos a regalar a nuestros amigos todos. Para ustedes, muchachos. De verdad, aquí están los admiramos bastante y que sean felices siempre. Gracias, muchísimas gracias a cada uno de los personajes y a cada uno de las personas que están acá presentes. El Cantinflas peruano, el doble de Will Smith, los Superteam, Omega Bot y la gente se unieron para darle más impulso al baile de dos personas que no ven, pero sienten la empatía. Lo conozco porque una vez yo fui a la Virena y ahí estaba y me presentaron a Lucho Avíntula. ¡No! ¡Cómo lees Will Smith! ¡Miren! 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 ¡Gracias!